Sobre el nuevo proyecto de constitución que el gobierno cubano va a someter a rescate en el próximo mes. Y eso es fruto, yo no tomo nada de eso, no sé qué decirte eso, yo no. Hay que, cuando se vayan a tomar algunas decisiones, pedirles opiniones al pueblo, que cada persona dé su opinión. Otra cosa, pues hasta ahora con la que está y la que viene, para mí es lo mismo. Yo soy radical nuevo. ¿Cree usted que la nueva constitución debe reconocer el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desea tener? Sí, puede ser. Sí. Claro, por favor. Sí. Sí, cómo no. Estoy de acuerdo con eso. ¿Cree usted que la nueva constitución debe reconocer el derecho a tener periódicos, emisoras radiales y canales de televisión independientes? Sí, puede tener. Sí, 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 sí. Raro que sí, es el desarrollo. Sí. Sí, en todos los ámbitos, en todas las provincias, en todos los municipios. Sí, es muy buena idea y ojalá tenga prosperidad. ¿Usted votará sí o no por la nueva constitución? Ah, yo nunca he votado vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!